¡Avanza la pata! ¡Avanza la pata! ¡Y PMOLO, ya termina mamá! ¡Una fiesta! ¡Avanza la pata! ¡Avanza la pata! ¡La pata para arriba! ¡La pata para arriba! ¡La pata para arriba! ¡裝cito! ¡裝cito! ¡Qué frío, me encantaba! ¿Por qué quieren más invitados en una mierda? ¡No divierte! ¡La puta, la puta! ¡No, no! ¡La puta, la puta, la puta! ¡Qué brinca con pierna! ¡No hay nadie, por favor, lo que aguantará! ¡La puta, la puta! ¡Ey, ey, ey! ¡La puta, la puta! ¡No te peces que ella tiene, yo te los digo en seguida! ¡Qué chaparra, mi espinita y coquilla cuando camina! ¡Con vosotros caminamos y con la gluca sin vida!